¡Suscríbete al canal! 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 9, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 13, 14, Esto es lo que nos ayudamos a hacer. se me ha dicho que la gente le dice que es importante. Si es importante, no, 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 no. Cuando se ha hecho un buen trabajo en los problemas de la vida, nos han hecho un buen trabajo. El trabajo es un trabajo de la vida. El trabajo es un trabajo de la vida. El mundo es como un problema que hace todo el mundo se va a hacer con el mundo. En el momento en el que se viene, la vida y la vida, la vida y la vida, la vida y la vida y la vida, es como el mundo, la vida en la vida. Y creo que todo el mundo se ha realizado en un ambiente primitivo. El desarrollo de la energía es la más grande. Por ello, a veces la gente se me deja de dar un saludo, la gente se le deja de dar un saludo en el mundo. El desarrollo de la gente, la gente y la gente se me deja de dar un saludo en el mundo. El desarrollo de la gente que tiene es muy importante, Yo... No... Sancara... ... ... ... ... ... These traducciones pueden pasacar o que otros matan. Otras en el curso. En los estudiantes, en los aprendizajes, entre otros aprendizajes, la misma lengua. Lo tienen en el espacio. Hay que entender esa traducción. Aprocados en los grupos que entran, los grupos de la mejora. Pero entonces, En este momento, los espacios sonidos como el hijo. El hijo de un hijo de de dientes, ella está en la vida. En este momento, los espacios sonidos sonidos de la vida. El hijo de los carreros. La primera Amanda es la segunda oportunidad de la vida de la vida sobre los que nos hanrado. Y era muy importante de ser el mundo. Y cuando nos han dado la manera de la vida, se han dado el conocimiento del mundo. Y, cuando nos han dado, se hicieron tener este problema de la vida. El trabajo de los esfuerzos para que el mundo se que el mundo se que era posible de estar en la situación como la economía del mundo, pero cuando nosotros wolves podríamos hacerlo en las situaciones de las que el mundo está en el ataque de las que pueden ser habitables. El mundo está viviendo las cosas, la crisis y la crisis. Mejor sobreciliados en la relación con la comunidad. y 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 Entonces, ¿qué es lo que hicieron? No, 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 no. No, 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 no Las horas no están muy controlados, sin dimos irnosanzable. Me primero le memеняuler que este año digamos queשל el ejercicio con cual utiliza el ejercicio mata. Para quede del funcionamiento, things imposibles saudades no las que 500 cuidado. Hubsiden adelante hacer la Carla y creci Cuando se pendiente y movemos a la fuerza en la sangre solución. Esto completo visto. por que le preparamos la pregunta, levantamos una madre y le damos con la pregunta, le damos gezeigt a púrburura y le damos a reposar. Entonces, por la pregunta nosotros están lo sabiendo cómo la pregunta, ¿cómo se te ha hecho la pregunta y cómo se ha hecho la pregunta, conforme tenemos problemas de la pregunta, tenemos que entender cómo ver hoy la pregunta con este. Entonces, con este punto la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho? Si yo hice la pregunta, ¿qué es lo que 말씀드�imos? ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido que tengo mucha gente? Ahora vamos a ir por el camino, ahora vamos a tomar el camino para que nosotros estamosUU, ya estamos viendo algo que hemos estado viendo, ya estamos viendo el camino, No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 que no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Gracias. 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 ¿Cuáles? ¿Cuáles? y hay que utilizar ese tiempo que esto se trata de whom Dios le dio a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir a sufrir para que el tema de Dios de Dios se trata de que Dios se trata de un tema de bioplasma que el tema de Dios se se trata de la filosofía Y se trata de nuestro tema de Don Juan, no 우� Sete preguntado de que Dios se ha tratando de la nomad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.